Buenas noches Buenas noches ¿Se encontrará por favor la señora Clara Porras? Ella no se encuentra, no va a regresar hasta nuevo aviso Pero si es muy urgente la podemos llamar a su celular Sí, es urgente Es debido a muerte Yo soy Roberto Osorio Chauca Tito Su esposo Suscríbete